En la economía, la recuperación de la actividad será posible este año. ¿Cómo se reflejará esto en el trabajo y en los ingresos de las familias? ¿Qué variables debemos tener en cuenta? Todo esto se lo contamos en el siguiente informe. El Perú ya inició el proceso de vacunación al personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla contra la COVID-19. Pero, ¿cuánto tiempo tardará este proceso y cómo impactará en la recuperación económica del país? Para el economista Jorge González Izquierdo, lo ideal es tener al 75% de personas vacunadas en el Perú. De esta manera, la economía podría regresar a niveles prepandemia y así volver a impulsar el consumo privado que representa el 65% del PBI peruano. Cuanto más rápido llegue, mejor para la economía peruana. Porque va a aumentar su ritmo de crecimiento debido a que el gasto privado retoma su comportamiento y dentro del gasto privado, el gasto en consumo privado, el que va a repuntar. Tú dirás, oye, ¿de dónde va a salir la plata? Hay ciertos sectores que han ahorrado el millón y medio de trabajadores del sector público por las restricciones de la pandemia. No han podido gastar como quieren gastar. Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, explica que el proceso de recuperación no será fácil, aunque destacó que otros países ya empezaron a levantar cabeza. Muestra de ello es que el precio de las materias primas, como el azúcar, los minerales y el petróleo, registraron un incremento que no se veía desde el 2010. Igual la economía va a crecer, salvo que se decidieran por cuarentenas estrictas como la vez pasada. Para tener una idea, en abril del año pasado el PBI se cayó 40%. Esta cuarentena, supongamos que re extiende. Si quieren estas características, el impacto en un mes completo debe ser 5 o 8%, estamos hablando de la quinta parte, lo que fue el impacto anterior. No es que es poco, pero es significativamente menor. En esa línea, Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, señala que la vacunación de la población y la respectiva normalización de la actividad económica permitirá que millones de peruanos recuperen sus empleos y salgan de la pobreza. Sí es de resaltar que va a ayudar a un mejoramiento de las expectativas empresariales y de la situación a futuro que pueda tener nuestro país. Cuando se logre esta masificación de vacunas, lo que observamos es una recuperación del empleo, sobre todo del empleo informal. A menores restricciones, habrá mayor movilidad de la población, lo que, por supuesto, genera mayores oportunidades de empleo que permiten reducir los altos niveles de la población en situación de pobreza. Sin embargo, para hablar de una recuperación total de la economía, será necesario que toda la comunidad global esté vacunada. El Instituto Peterson de Economía Internacional expuso esta semana, sin rodeos, este dilema de la siguiente manera. Si la salud pública está fuera de control en algún lugar, no es solo un problema económico local, es un problema económico mundial. Bueno, ahí está. No hay expectativas, hay mejores expectativas a partir de la vacunación. Vamos a conversar en este momento con Sebastián Documento, gerente general de Renta4 Perú. Señor Documento, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo estás? Quería empezar con el mejor ánimo, la inyección de optimismo que hemos visto en las últimas horas y que se trasladó a la Bolsa de Valores de Lima. Han sido meses que de acabe bastante complicados debido a la crisis económica producto de la pandemia. Sin embargo, el tema de las vacunas está generando al menos un mejor ánimo. ¿Qué podemos esperar para los siguientes meses? La verdad es que estamos bastante optimistas con el mercado peruano. Hoy día el índice general de la bolsa ha subido 1.68%. El tipo de cambio también se ha fortalecido. Había estado en niveles de 3.64 y pico el día anterior y ahora ha cerrado en niveles de 3.63.80. Hay también el acompañamiento del apetito por riesgo en general en todos los mercados. Los activos, digamos, han estado más positivos ahora y también la llegada de las vacunas, la recuperación también un poco de China. eso también debería acompañar a la economía peruana. Entonces, los índices de la bolsa peruana deberían seguir avanzando. Todavía tiene espacio para llegar a los niveles que alguna vez había estado. Lo que vamos a ver en los próximos meses es un mayor apetito por el riesgo de parte de los inversionistas, tanto locales como extranjeros. Sí, claro. Porque tienes un estímulo en Estados Unidos. No sé si están al tanto de eso, pero el gobierno nuevo de Estados Unidos va a apoyar bastante la economía americana. Y, por otro lado, tienes un ciclo de commodities, o sea, de minerales, que puede ser positivo apuntado por la recuperación de China o la estabilidad un poco más de China en términos relativos a los demás players en el mercado. Entonces, eso genera un escenario interesante para lo que son acciones, que son instrumentos de riesgo. Y ahora, ¿cuáles van a ser las nuevas tendencias que vamos a tener ahora a partir de una época marcada definitivamente por la pandemia de la COVID-19? Se lo pregunto porque en Wall Street en las últimas semanas se ha generado todo un terremoto, una guerra campal entre los grandes fondos de inversión en los Estados Unidos con pequeños inversionistas que se comunican a través de unas especies de blogs y comunidades y donde deciden que compran, que no compran, ¿esto está marcando ya una tendencia? Sí, o sea, ha entrado mucho inversionista retail al mercado, un inversionista que antes no estaba en el mercado. De hecho, la participación de este tipo de inversionistas ha crecido muchísimo y la liquidez también en el mercado ha crecido. O sea, su participación es mayor de una torta más grande. ¿Y eso por qué se da? Porque la tecnología te permite entrar rápidamente a los mercados a través de tu celular, desde tu computadora. Este nuevo inversionista es una persona joven que es afín con la tecnología. Entonces, en un escenario de volatilidad, de una caída importante de los mercados producto de la pandemia, es que se da la combinación perfecta para que este inversionista entre, que también es más, un inversionista mucho más informado, ¿no? se conocen las nuevas tendencias que están surgiendo, entonces, le es natural invertir y, bueno, efectivamente, como tú dices, la misma comunicación online es la que permite que llegue a un consenso y se puedan mover en masa. Y aquí en Perú, ¿dónde estamos posicionados? Porque uno, claro, cuando piensa, bueno, voy a invertir en bolsa, necesito un intermediario, lo puedo hacer con mi celular, ¿qué está pasando en el Perú en cuanto a opciones de inversión? ¿Los jóvenes están invirtiendo en bolsa? ¿Hay opciones de inversión para los jóvenes? Sí, efectivamente, hemos visto que el mercado peruano o el cliente peruano, el inversionista peruano, no es ajeno a esta tendencia. Nosotros, desde Renta4, somos pioneros en lo que es el acceso online a acciones nacionales e internacionales. Hemos visto cómo nuestros clientes se han cuadruplicado durante la pandemia y sigue aumentando. Entonces, nosotros sí ponemos a este tipo de nuevo inversor una plataforma que permite acceder a los mercados. Uno puede acceder, bueno, a través de una casa de bolsa, como es nuestro caso, hay otros brokers extranjeros, pero lo creo que lo que más se tiene que tomar en consideración es que nosotros como sociedad, gente de bolsa, somos una entidad regulada, ¿no? Por la superintendencia de mercado de valores y eso es algo muy importante a considerar, ¿no? Ahora, cuando uno piensa invertir en bolsa, ¿no? Suena como que invertir en bolsa de valores en Lima o en la bolsa de Nueva York, pero uno diría, no, ¿cuánta plata voy a necesitar para invertir en la bolsa? ¿Desde cuánto se puede invertir en la bolsa? Mira, nosotros no discriminamos en términos de dinero invertir, ¿no? Hay gente que puede venir con menos de 5 mil dólares y hay gente que viene con mucho más, ¿no? Hay una comisión mínima y la idea es de que lo que inviertas sea mayor, o sea, la comisión que te vayan a cobrar sea mayor a la mínima para que, digamos, en términos porcentuales no estés perdiendo, pero yo no diría a alguien que hay un monto mínimo para invertir. Aconsejamos que esté por encima de los 5 mil dólares. 5 mil dólares. Pero, ¿son inversiones, entiendo, a largo plazo o en el corto ya puedo ver ganancias o uno cuando invierte en bolsa debería ser como su AFP esperar unos 5 o 10 años? La idea es que, obviamente, se tengan inversiones a mediano plazo porque son instrumentos de riesgo. Entonces, obviamente, uno no puede caer de repente en las emociones y tomar una decisión de repente apresurada. Entonces, en ese sentido yo creería que invertir en bolsa uno tiene que tener un horizonte de mediano plazo. Eso no quita que puedas tener una ganancia muy fuerte en el corto plazo. También se puede dar, pero hay que tenerlo en consideración un poco que el dinero que quieres meter en la bolsa sea un excedente, sea algo que puedas manejarlo en un plazo, como les digo, de mediano plazo. Perfecto, señor Documento. Muchas gracias por estas luces. Sebastián Documento, gerente general de Renta 4 Perú sobre consejos para invertir en bolsa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero siempre un excedente, siempre lo que nos sobre, aquello que podamos no necesitar en el corto plazo. Se nos sacó el tiempo de economía para todos, pero no olviden revisar la web de rpp.pea y está justamente en la pantalla con toda la información y mucho más, todavía mucho más de lo que tocamos en el programa. La cuenta de NI está pendiente que abordemos ese tema. Salió hoy el día domingo que se va a poder crear estas cuentas en el Banco de la Nación para todas las personas que tengan y accedan a su DNI con 18 años. Ya tienes tu cuenta, así que toda la información en nuestra página web rpp.pe. Se nos acabó el tiempo, pero no se vayan, no se vayan, que ya viene Valeria Fuertes, ya está lista Valeria Fuertes con Central de Informaciones. Con ella los dejo conmigo hasta las 7 de la noche en las 5 de las 7. Muy buenas tardes. ¡Gracias!